Por respirar, por confiar de nuevo Y volver a creer Por confiar, por respirar serena Y saber esperar Renacerás Será un regalo de tu propia fe Tu propia cuna la que has temecido Cantando el alborada Renacerás Si no te empeñas en querer sufrir Precioso tiempo tu vida desea Preciosa perla rara Por respirar Por confiar de nuevo Y volver a creer Por confiar Por respirar serena Y saber esperar Hay un cielo allá afuera Con sus planetas visibles colgando Hay un mundo visible Como un decorado de ferias Y una montaña de vidas Que con respirar Ya se conformaría Y el toro negro Dios pone recortado Sobre el horizonte Es una sombra negra Por respirar Por respirar Por confiar Por confiar de nuevo Y volver a creer Por confiar Por respirar serena Y saber esperar Como se cruzan Como se cruzan las carreteras Para después Volver a separarse Se cruzaron tu vida Y la mía Darnos hacia la diana De nuestra lotería Porque se cruzan Las vidas Que se tocan Y luego vuelven A separarse Un filo de suertes Que se mezclan Alquimia En el laboratorio Cosmos Del doctor No estamos solos Música 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 Por respirar, por confiar de nuevo y volver a creer Por confiar, por respirar serena y saber esperar Renacerás, si no te empeñas en querer sufrir Precioso tiempo en tu vida de ser, preciosa pero en la rara Por respirar, por confiar de nuevo y volver a creer Por confiar, por respirar serena y saber esperar ¡Gracias por ver el video!